La Dominicana recordó un momento vergonzoso Clarisa Molina en Premios Juventud. Foto, Instagram, Clarisa Molina. Clarisa Molina saltó a la fama como representante de República Dominicana en Miss Universo 2015. Desde ese evento todo fue un ascenso meteórico hasta ser presentadora de El Gordo y la Flaca, de Univisión. Sin embargo el camino al estrellato no ha sido fácil y ha incluido algunos accidentes bochornosos. La finalista de Nuestra Belleza Latina 2015 confesó que durante su participación en el certamen sufrió problemas con su ropa interior y casi hace el ridículo ante todo el mundo. Me tocó hacer de todo que el pelo, que el maquillaje, la gente no se imagina el trabajo que es eso. Uno se pone un bronceador en la piel para que se vea linda en el escenario a la hora de tu modelar en el escenario. Se veía bellísimo todo, contó a Univisión. Tengo que usar una ropa interior especial que es con adhesivo que se paga a la piel. Para que entonces en los lados no se vea la tirita del panty. Cuando estoy parada con las demás candidatas comienzo a sentir que algo está aflojándose, como que está flojo o despegándose, agregó. Nerviosa, Clarisa finalizó su participación como una profesional a pesar de las vicisitudes. No puede ser que sea que se me está despegando mi ropa interior, pensó. Me dio miedo el hecho de que se cayera la pasarela al escenario, la ropa interior, porque no solamente una persona me iba a ver sino millones y millones de personas, recordó. Ya entrada en confesiones, esta semana la dominicana declaró que tenía celulitis, pero invitó a las mujeres a aceptarse tal y como son. ¡Gracias!